Esta mañana a las 7.30 horas personal de la comisaría Alciera Gigena asiste al conductor de un furgón que en ruta E90 a la altura del kilómetro 19 tras perder el control termina volcando sobre la misma. A partir de allí en el lugar se implementa un dispositivo de seguridad para asegurar el tránsito de los vehículos por ese sector y se asiste al conductor con el servicio de emergencia por politraumatismos de distinta consideración y leves. ¿De dónde es el conductor? Es de la localidad de Santa María de Córdoba. Fue identificado como Fernando Ramón Cañete, de 40 años.